¿Qué es la persecución física y los golpes físicos? Los políticos no les importan. No, no, no. Yo creo que eso es lo más valioso que tú tienes en tu vida. Al fin y al cabo eso es lo que me ha enseñado mi papá y mi mamá. Entonces, en mente eso lo tenemos muy claro. Ahora que hay presiones y que hay gente tratando de intentar llevarse gente, hablarle de, tú sabes, las posibilidades de una campaña electoral que trae mucho beneficio económico, de proyección, etc. Bueno, siempre lo hay y el régimen lo ha hecho antes. Ahora, aquí está claro. El que haga política por plata no va a ser en 20. El que haga política por intereses propios no es en 20. El que haga política por cuotas no es en 20. Y eso es algo que a nosotros nos enorgullece que quede tan claro y que la sociedad venezolana y que cada venezolano lo sepa.